Bueno, reunión departamental del judicialismo aquí en Doctoras, Pablo Zulivan, presidente comunal de Lucio de López. Pablo, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, contanos un poco cómo está la actualidad de Lucio de López, esta comuna. Estamos gestionando muchísimo con el gobierno en Buenos Aires, en provincia también, tenemos varias obras proyectadas y todas están presentadas en los diferentes ministerios y bueno, esperando que salgan las respectivas obras. ¿Cuáles son esas obras, las que están gestionando, Pablo, las principales demandas de la población de Lucio? Bueno, hay el plan más cerca, pudimos entrar al plan más cerca, nos llegó un parque urbano para todo lo que es el predio del ferrocarril y uniríamos los dos lados del pueblo. Después tenemos con medio ambiente, tenemos el proyecto de reflotar algo sobre la usina, tenemos un campeón compactador también que estamos, hemos presentado ya el proyecto del medio ambiente, también hemos gestionado a través del Senado distintas pequeñas acciones que van a ir surgiendo como bandera de ceremonia, libros para la biblioteca, que los jubilados puedan cobrar en el correo del pueblo, todo eso lo estamos manejando mediante el Senado de la Nación. ¿Cuántas cosas que parecen a esta altura debieran ya estar realizadas? Estamos trabajando sobre eso, hemos presentado un proyecto sobre el cordón cuneta para terminar algunas calles que faltan, y hacer un mejorado granular sobre una de las calles del pueblo que también faltan. ¿Con los números del presupuesto local, es posible hacer obras o se depende exclusivamente de lo que venga de la provincia de la Nación, Pablo? ¿Con los números no? Del propio pueblo es poco lo que se recauda y lo que sí es eso lo que nos mantiene en vivo, que es el poder gestionar con los distintos gobiernos. ¿Se está dando algo en el uso de López que uno ve en los últimos años que es el aprovechamiento del río, Caracaranía? Exactamente, se han hecho bastante casitas en el barrio nuevo, sobre todo en la parte del camping, mucha gente que ha venido a vivir ahí y están haciendo sus casas, ¿no? ¿Estás pidiendo nuevos loteos para hacer? ¿Cómo te hace tema? Porque la cercanía con Rosario, la posibilidad del autovía en algún momento lo va a hacer seguramente apetecible a Lucio de López. Sí, siempre hay gente que busca terreno, en el momento hay poco para la venta y se está viendo alguna forma de ver para dónde se va a ampliar el pueblo y sobre todo ampliarlo estratégicamente, ¿no? Así que también estamos en ese plan de ampliarlo estratégicamente. Los candidatos en el momento ahora para el 27 de octubre, ¿cuántas listas son las que van a estar allí en Lucio? Hay dos listas, así que bueno, a esperar a ver qué pasa el 27 de octubre. Bueno, estuvimos con Jorge recorriendo, bueno, y por supuesto con los compañeros del departamento recorriendo distintas industrias locales, monjes, censor. Creo que es muy importante eso porque evidentemente si hay algo por lo que se caracteriza Obey y se caracterizó también durante su gestión fue por haber apoyado a las fábricas. Y también, seguro, nuestro parque industrial, el de Cañada, creció, se gestó durante mi primera intendencia, pero además Obey era gobernador. Realmente recibimos mucho apoyo, ese apoyo hoy no está, digamos. Entonces creo que los industriales eso lo recuerdan y creo que bueno, como legislador nacional va a tener la posibilidad de justamente seguir impulsando desde ese espacio este modelo que apuesta a la producción. Como administradora de lo público, con tantos años de experiencia, ¿cómo avizorás en los próximos años para la provincia, para el país, según lo que ves de la provincia, según lo que analizás y percibís de cómo viene la mano en la nación? Mirá, yo creo que el modelo industrialista es un modelo que vino para quedarse. Creo que es muy importante pensar, recién un industrial me decía estoy haciendo la fábrica nueva, compré 3 hectáreas, voy a construir 4.000 metros, de algunos me dicen que estoy loco. Yo digo, mirá, me parece que no estás loco, que hay una determinada línea de créditos, de apoyos, de sustentos y todo un contexto económico productivo que es para aprovechar. Nosotros en el 2005 cuando arrancamos con el parque industrial, ¿qué dijimos? Bueno, esta vez pasó el tren y lo tomamos. Entonces estamos muy felices por haber hecho eso, ¿no? Así que bueno, yo creo que con el esfuerzo de todos los argentinos vamos a seguir adelante, vamos a seguir apostando a que haya cada vez más fuentes de trabajo porque estamos convencidos que el trabajo es dignidad. La verdad que hoy en la visita de dos industriales de rubros distintos da orgullo, moviliza, tienen una fábrica aquí en Totoras que es, digo yo, es algo que no sé si hay en el país, son pioneros, la otra gente con el tema de la construcción y demás, bueno, lo mismo, creo que está esa impronta y después es de crecimiento de la gente, poder observar estos cambios, adherir a una forma distinta de hacer política que tenga que ver, por eso te decía, con el trabajo, con la consolidación y después todo lo que se pueda decir desde algún sector que no se adhiere, bueno, va a ser la propia maduración de la gente que vaya a elegir qué país quiere. A lo mejor estamos en ese tiempo, digamos, donde la gente aún tenga que discernir y bueno, nosotros somos sumamente respetuosos de los resultados, vamos a trabajar por supuesto para que esos resultados se puedan modificar y si este no es el tiempo, vendrá otro tiempo que posiblemente, bueno, sea el más eficaz si se quiere para consolidar este modelo. Vuelvo a reiterarte, hoy a nivel nacional y la apuesta que se ha hecho con la industria, la apuesta que se ha hecho en muchas situaciones, creo que a mi forma de ver es lo más importante, lo más interesante que tiene nuestro país. Después todos los debates que se dieron a nivel de, digamos, si me gusta, si no me gusta, no me parece que tengan solidez, pero eso nos parece a nosotros, adherimos a un modelo que tiene que ver con lo que te comentaba antes. ¡Gracias!